Algo que no puede faltar en el baño es un jabón tonificante. Soy Pamela Ruiz del Instituto de Aromaterapia, así que vayan preparando sus bases de jabón para elaborar nuestro próximo producto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ahí están las pepitas. Lina, las semillas de linaza. Aquí. Y le ponemos inmediatamente. Nuestra base de glicerina sí demora en secar. ¿Por qué? Porque a propósito hemos hecho una formulación de tal manera de que podamos tener tiempo para trabajarla. Entonces, esa era una de las condiciones. Que se seque, que dure un poco más para poder trabajar. ¿Ok? Bueno, regresamos para ver cómo nos quedó nuestro jabón tónico espectacular.